hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos autos de la marca matchbox en esta ocasión son una camioneta de seis ruedas y un camión de bomberos y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de la camioneta mercedes benz g63 amg 6 x 6 y el camión de bomberos scania 360 fire engine ambos versión matchbox bueno este el camión de bomberos scania lo vamos a hacer a un lado y vamos a partir por la camioneta mercedes benz d d 6 ruedas bueno espérenme que vamos ahora voy a ir a wikipedia para hablarles bueno como todos sabemos el mercedes benz clase g se lleva fabricando desde el año 1978 recordemos que este modelo anteriormente fue usado como papa móvil en algunas ciudades por la visita de por ejemplo el papa el papa juan pablo segundo y bueno también recordemos que sus modelos competidores son el toyota land cruiser el land rover defender el nissan patrol y el jeep ranger también decirles que bueno este modelo bueno en su versión de cuatro ruedas posee tracción a cada una de las cuatro ruedas puede tiene una mecánica reforzada bueno para soportar para soportar travesías todo terreno también posee elementos de seguridad tales como bolsa de aire sistema antibloqueo de frenos o sea frenos ABS y control de estabilidad antivolcado también decirles que bueno la versión AMG del G63 posee un motor tipo B12 turbo alimentado de 6,3 litros no quiero decir que es un motor pero quería decir que en realidad el G63 posee un motor tipo B8 de 5,5 litros con dos turbocompresores o sea biturbo que tiene como potencia 544 cb bueno eso es lo que yo sé en cuanto a datos técnicos de este modelo también decirles que al principio se fabricó por una extinta automotriz austriaca llamada Stier Daimler Pusch lo cual hoy en día se llama Maña Stier y bueno que como sabemos era una empresa automotriz austriaca que ya no existe ahora se llama Maña Stier bueno bueno eso lo que sé en cuanto a datos técnicos y todo eso bueno acá pueden ver a este a este modelo bueno podemos ver que el color que blanco podemos ver bueno entre sus detalles bueno podemos ver que están simulados los simulados y detallados los faros las luces delanteras podemos ver que estaba simulada la parrilla así como también el famoso logotipo de la estrella tres puntas de la marca automotriz Mercedes Fenz cuyo cuartel general se encuentra domicilado en Stuttgart y que pertenece y que la filial principal de de Daimler AG y que pertenece junto a AMG junto a Pusch junto a Maybach y también recordemos es también recordemos que posee una alianza junto con Renault Nissan podemos ver bueno podemos ver que está simulado el parachoques bueno las ventanas tanto de tanto de del parabrisas como las laterales y la posterior son son polarizadas podemos ver aquí la barra antivuelco que tiene la parte de la pica bueno podemos ver que ahí tiene un neumático de repuesto o o llanta de refacción rueda rueda refacción bueno como quieran decirle bueno como yo ya dije posee una dos tres cuatro cinco seis ruedas bueno ahí podemos ver el logotipo de la marca Matchbox al costado del a los dos costados de la de la pickup bueno están simuladas las puertas también bueno ahí podemos ver que dice podemos ver que ahí dice V8 en el V8 más el logotipo de la marca AMG bueno están simulados también los limpio para brisas así como también los retrovisores el sunroof también está simulado así como también el capó las puertas también podemos ver que podemos ver que podemos ver que también está simulada la la puerta de la pickup el logotipo de AMG el nombre del modelo G63 bueno podemos ver que dice claramente 6 por 6 las luces posteriores y de retroceso que están detalladas en color tanto rojo como blanco las las la bisagra de la de la de la entrada la bisagra de la puerta de entrada la pickup el 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 parachoque podemos ver que las llantas son en color negro con bordes en color blanco muy muy bonito este muy bonita esta camioneta bueno podemos ver que las ruedas bueno se pueden mover libremente así que puede girar libremente el modelo como ustedes pueden apreciar y bueno ahora esta la vamos a hacer a un lado y ahora a continuación y ahora a continuación vamos a continuar con el camión de bomberos Scania P el Scania PC 360 de bomberos bueno acá pueden ver este modelo bueno podemos ver que este como yo ya le dije es un camión de bomberos marca Scania modelo P 360 bueno como todos sabemos la marca Scania es una marca es una marca automotriz fabricante de vehículos industriales vehículos de transporte pesados tales como camiones así como también autobuses y también autobuses y también produce también es fabricante de motores diesel recordemos que por un tiempo fue tuvo una joy ventures con la con una marca fabricante de automóviles y de aviación llamada SAV la cual bueno la cual la cual desapareció en 2012 después de la cual desapareció en 2012 después de esta después de ser controlada por General Motors como sabemos esta joint ventures se llamaba SAV Scania la cual se creó en el año 1969 y además recordemos que bueno según lo que dice acá acá Wikipedia en 1995 SAV se separó de Scania y su nombre empezó a cambiar a partir de ese año a Scania AV bueno recordemos que AV Volvo intentó comprar a la marca Scania bueno luego de que vendiera su filial de automóviles o sea Volvo Cars a la Ford Motor Company en 1999 la cual como sabemos Ford posteriormente vendió Volvo Cars a la China Gili bueno recordemos que a partir de ese momento a partir bueno recordemos que Volkswagen unos años después compró a Scania AV precisamente y además hoy en día es una subsidiaria es una subsidiaria de grupo Volkswagen recordemos que la marca alemana fabricante de camiones y autobuses y también un conglomerado industrial Main AG como sabemos en enero de 2008 empezó a ser accionista de Scania y recordemos que Scania pertenece al grupo Volkswagen aparte de MAN pertenece a Volkswagen Skoda también Audi, Porsche también recordemos que está Bentley en grupo Volkswagen también está también está también está bueno también está la mismísima Scania MAN está también también estaba Bugatti que ahora pertenece a Rimac entre otros muy muy bonito este este camión de bomberos y bueno bueno recordemos que se llama Scania recordemos que se llama Scania en honor a la provincia de Scania Scania pero con E que es una provincia que está al sur de Suecia en Malmo y además recordemos que recordemos que también existe un asteroide llamado 460 Scania bueno obviamente nada que ver con la marca automotriz recordemos que su cuartel general está domiciliado en Söderberg bueno un nombre en sueco difícil de pronunciar bueno recordemos que no solamente tiene fábricas en Suecia también tiene una fábrica en Brasil en Sao Paulo y otra en Tucumán en Argentina muy cerca de acá bueno eso es lo que yo sé en cuanto a Scania bueno acá pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en este camión es el color rojo con toques en color amarillo bueno podemos ver que las luces de sirena las luces de baliza están simuladas en color en color azul oscuro lo mismo que el sunroof bueno podemos ver que las ventanas de la podemos ver que las ventanas están simuladas están simuladas están bueno podemos ver que las ventanas son de cristal son de un cristal transparente las ventanas tanto laterales como la del parabrisas podemos ver que hacia adentro se puede ver el tablero de instrumentos la palanca de cambios los asientos de los ocupantes tanto en la parte delantera como la posterior así como también el manubrio el volante o timón como quieran decirle bueno podemos ver que está simulada también la parrilla obviamente no está aunque es un vehículo licenciado no está el logotipo de la marca automotriz bueno están simulada también las luces los faros precisamente el espacio para la matrícula para la patente bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado mezclada en color negro bueno podemos ver que es un camión de bomberos francés podemos ver que dice sapures pompa de la man eso quiere eso dice en francés bueno y acá podemos ver que estos estos paneles amarillos son los compartimentos donde se guardan todos los equipos necesarios para acudir a una emergencia por si hay por ejemplo algún incendio o un accidente automovilístico están simuladas también las puertas y están detalladas simuladas y simuladas las chapas de las mismas también podemos ver que ahí podemos ver un número telefónico con un podemos ver ahí un teléfono con un número 18 bueno podemos ver que dice a 25 el número de unidad más una llama bueno podemos ver podemos ver acá una escalera una escalera con la que se apaga el fuego bueno y aquí esta cosa que no se no se cual es bueno y acá podemos ver que está simulado bueno acá tiene otro compartimento para guardar elementos necesarios para una emergencia las las bisagras también las luces posteriores muy muy bonito este camión de bomberos y bueno y acá tiene los mismos detalles ya antes mencionados y además estas luces blancas las ruedas también las ruedas también las ruedas también las ruedas también se deslizan perfectamente también giran libremente y ahora vamos a juntar los dos los dos autos o sea los dos vehículos eso quiere decir y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los los de la marca matchfox y a los de cualquier otra marca y a los de cualquier otra marca de autitos diecats también se los recomiendo así como también a los fanáticos de los de los camiones las camionetas pickups bueno de todo tipo de vehículos también se los recomiendo 100% bueno estos dos también los los compré en el persa bio bio de hecho el camión de bomberos escanea me costó más caro al igual que el el g63 amg también me costó algo algo así algo así como entre el el mercedes me costó como entre 5000 y si no me equivoco el y si no me equivoco tampoco el el camión de bomberos escanea me costó como 7000 o algo así bueno bueno y los compré precisamente en el persa bio bio hace unas semanas atrás y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar eeeh dar su me gusta suscribirse a tf coyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao eeeh